La diputada local electa, Laura Estrada Mauro, anunció que en próximos días van a realizar un foro para la construcción de la Agenda Legislativa de Morena, con la finalidad de que incluya todos los temas de interés para la región. El próximo miércoles 22 de agosto vamos a realizar aquí en la ciudad de Tuxtepec un foro ciudadano para la construcción de la Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria de Morena. Entonces, pues estamos invitando a los diferentes sectores que quieran participar en este foro. Estamos ya haciendo esas invitaciones tanto al sector de comercio, al sector educativo, al sector médico también, al sector campesino, porque queremos recopilar una serie de propuestas que ellos nos pudieran compartir a nosotros como diputados y nosotros para a su vez poder aterrizarlas o poder hacer una propuesta legislativa de todas esas inquietudes que tengan los ciudadanos. ¿En qué ejes van a basar los foros? ¿Las mesas de trabajo en qué van a estar? Las mesas de trabajo van a estar basadas en el eje social, económico y ambiental. Estos ejes los tomamos a partir de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, porque sabemos que si estamos bien tanto en el desarrollo ambiental, pues vamos a estar bien en el desarrollo social. Si crecemos en el desarrollo económico, pues vamos a tener crecimiento en el desarrollo social de toda nuestra ciudadanía. Además de los diversos actores invitados, también acudirán los presidentes electos, quienes van a externar sus necesidades y así la agenda para esta próxima legislatura abarque todo lo necesario y así solucionar los problemas de la región. Los foros inician el próximo 20 de agosto en todo el estado y en Tuxtepec se realizará el día 22 en el Salón Premier, en donde se espera una buena respuesta por parte de las autoridades electas. La diputada local electa, Laura Estrada Mauro, señaló que la invitación está abierta a todos los sectores y organizaciones. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.